muy buenas chicos que tal estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en una información increíble que nos ha dado Treyarch de Call of Duty estaréis viendo una partida de fondo creo que era un duelo por equipos pondré por ahí que o sea los francotiradores son increíbles vale os lo dejo de fondo y bueno vamos a lo nuestro Treyarch como ya sabéis que es o sea Call of Duty tiene tres empresas y una de ellas es Treyarch, Treyarch es el que hizo Call of Duty Black Oc Call of Duty Black Oc 2 que ese juego la verdad yo lo probé y me encantó o sea para mí es el mejor juego de Call of Duty que han sacado y bueno chicos os vine a informar que Treyarch que el año que toca siguiente dice dice que seguramente o sea va a poner Black Oc 3 como quedáis o sea como quedáis locos no se quedáis locos totalmente de la cabeza bueno chicos tengo os dejaré el trailer en la descripción y yo le o sea podré podréis ahora ir abriendo la ventana vale o sea vosotros vais abriendo la ventana del trailer y os aparecerá ahí pararlo 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 si lo tenéis puesto vosotros pararlo entra pararlo y bueno a las de tres le daremos todos juntos que yo estoy en la página ahora mismo le daremos todos juntos al trailer bueno una dos y tres vamos vale al parecer vale sale un montón de números y tiene forma de alma Que extraño, a ver O sea, solo están saliendo números What the fuck A ver, números, números Salen letras Y también números Que interesante, chaval A ver Madre mía, pero Ahora en naran, chaval Que guapada el trailer Salen números Madre mía Y ahora te sale un hombre con números Dios mío, chico O sea Madre mía, oh, madre mía Blackhawk 3 Madre mía, mirad el trailer O sea, Blackhawk 3 Está confirmado O sea, ya está confirmado 4 O sea El 26 de abril Del 2015 Algo pone 26 de abril De 2015 Creo Que es cuando dicen Que es Blackhawk 3 No sé No estoy muy seguro Pero bueno, chicos Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De que pone 115 3 veces 115 o 15 No sé si es 115 o 15 El número De zombies Y diréis Pero ¿Cómo no? ¿Cómo no lloráis en Merexd? Si Está claro Si en el Blackhawk 2 había zombies Va a haber ahora en el Blackhawk 3 O sí Pero puede que haya esos zombies Que interesante Bueno Verlo tantas veces como queréis Lo tendréis en la descripción Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que revendré el botón de like Por esta paz Información Y hasta mañana Adiós